Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Yo soy Moisés y es un gusto estar nuevamente con ustedes. También aquí me acompañan mis amistades y quiero, por favor, preséntense. Hola, mi nombre es Arleth Jochin y estoy contenta por estar con ustedes. Mi nombre es Oscar Castillo y seguimos estudiando. Y yo soy Villaret y estoy muy emocionada de poder seguir conversando sobre este nuevo capítulo. ¿Qué tal si antes de iniciar tenemos una oración? Arleth, si puedes, por favor. Claro, los invito a inclinar su rostro y oramos. Señor, tenemos muchas gracias porque nos has permitido nuevamente encontrar aquellas cosas que dejaste escritas para que en un momento crucial de la historia nosotros también pudiéramos realizar un pacto contigo. Te pedimos que nos puedas acompañar, que nos puedas ilustrar, que nos des sabiduría, Señor, y que pueda quedar esto grabado en nuestros corazones. En Jesús. Amén. Amén. Saben, la historia de Noé, muchas personas lo ven como una historia de niños. Es más, hay corritos, hay canciones hechas para los niños. Con este mismo, el concepto del arca, en el arca de Noé. Pero la historia de Noé no inicia allí. Para entender el momento en el que está Noé, cuando Dios le pide que construya el arca, debemos entender desde adelante, más adelante, cuando Dios inicia la creación. Cuando Él inicia la creación, después de cada día, Dios dice, y vio Dios que era bueno. Bueno. Y al final, cuando terminó, dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces, al principio, esta tierra y todo lo que estaba adentro era bueno en gran manera. O sea, la creación que había hecho Dios era bueno en gran manera. Pero ahí nosotros nos encontramos con el pecado. Y el pecado es como una bacteria que va creciendo rápidamente. Y crece tan rápidamente que al momento en el que llegamos donde está Noé, ya hay un problema. Profe Oscar, usted nos tiene un texto que inicia enseñándonos del pecado. Dice Génesis 3.6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Wow. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, ya habíamos hablado en capítulos anteriores en el asunto de cómo es que se rompió el pacto. Y pues bueno, esa era parte de la prueba que Dios tenía con Adán y Eva, la única que tenía en el asunto de escoger a Dios por su propia voluntad, de que no comas de este árbol. Y me parece muy curioso decir que yo creo que todos los árboles del Edén eran buenos para comer, agradable a los ojos porque se veían bonitos. Pero en este en específico, que yo creo que fue el gancho deseable para alcanzar sabiduría, que fue parte del engaño que tú estabas hablando en capítulos anteriores, que eran verdades, mentiras disfrazadas de verdades o verdades incompletas. Y bueno, para alcanzar sabiduría, ellos ya tenían acceso a Dios, al soberano del universo, a toda la sabiduría posible y imaginar. Pero la serpiente le mete esa cosquillita de decir, yo sé algo que tú no sabes. Wow. Y ahí va. Ahí es donde básicamente se introduce el pecado y después de eso, Bellaguer, tú nos tenías el otro texto. Sí, es interesante mencionar que, o sea, esto empieza con una persona y después pasamos a la historia en el capítulo 4, 4, 5. Y si leemos todo el capítulo, vemos ya la historia de Caín y Abel, su hermano. Y ya el pecado se está reproduciendo como una plaga, si queremos decir, ¿no? Como una bacteria que se está reproduciendo. 4, 5, dice así. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es increíble cómo ahí ya empieza todas estas cuestiones del pecado, la envidia, el odio hacia su hermano. O sea, al ver que su ofrenda no es aceptada, ya empieza en su corazón a generarse un montón de cuestiones que ya el pecado ya está como reproduciendo, produciendo ahí. Y bueno, también el capítulo 6 de Génesis, ahora sí ya nos encontramos en la historia de Noé. Acompáñenme allá en casa. Génesis, el capítulo 6, el verso 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos, de su corazón, solo era de continuo mal. Vio Dios que, pues, los pensamientos, usted se imagina levantarse temprano en la mañana. ¡Ah, qué maldad voy a hacer hoy! Algo tremendo voy a hacer. ¿Qué le hago al vecino? ¿Cómo daño? ¿Cómo usurpo? ¿Cómo engaño? Eso era el pensamiento, pues, de los antediluvianos en ese momento. En el momento en el que se encuentra Noé, todo era en continua maldad. Hay, hay, déjame, te interrumpo tantito porque nosotros, hay un estudio que me parece súper interesante, en el que dice que nosotros más o menos hacemos unas 33 a 35 mil decisiones diarias, de las cuales el humano solamente tiene capacidad o más bien usa su, 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 escoger la decisión, que piensa la decisión solamente entre 200 a 400 decisiones. Por lo tanto, tenemos miles y miles de decisiones que son reacciones. Cuando el pecado se introduce al mundo y la gente ya está dada hacia el mal. No es que yo, me dio mucha risa porque dices, la gente se levanta en la mañana a decir, ¿qué maldad voy a hacer? No tanto eso. Nosotros, yo en la mañana, yo sé que soy pecador. Yo sé que voy a cometer muchísimos errores, pero no los planeo. Más bien son reacciones de lo que yo he construido por todo lo que yo llevo 40 años viviendo y tú durante todos esos 40 años llevo construyendo ciertas, ciertas acciones, ciertas inclinaciones que yo tengo al ver cualquier evento en frente de mí. Yo decido o inclusive mi cerebro decide por mí. Es una reacción y el pecado al haber introducido a los hombres, pues ellos estaban dados hacia el mal. A lo mejor no es que planeaban hacer el mal, sino que ya su reacción era pecaminosa y no se podía detener. Era un hábito. Era un hábito. Creo que también podemos dar esta comparación, ¿no? Menciona aquí una herida. Entonces, las bacterias, como mencionábamos al principio, se propagan, pero para que ellas puedan propagarse debe existir el ambiente exacto, el calor, humedad. Entonces, para que el pecado pueda propiciarse, nosotros podamos tomar la decisión, creamos también nuestro entorno. Entonces, esto es necesario, cuidar las cosas que vemos, que hacemos para cuidarla. Muy bien. Génesis, el capítulo 6, el verso 9, dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Saben, vamos a tomar un pequeño receso y cuando regresemos vamos a hablar de este texto, de las cualidades que vemos en Noé. Ya, ya pronto estaremos de nuevo con ustedes. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis, capítulo 6, versículo 8. En este versículo, la palabra gracia aparece aquí por primera vez en las escrituras. Y evidentemente tiene el mismo significado que en las referencias del Nuevo Testamento, donde se describe el favor misericordioso e inmerecido de Dios ejercido hacia los pecadores, que no lo merecen. Por lo tanto, debemos entender que, por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de su Dios. En ese sentido, Noé no es diferente de cualquiera de nosotros que busca fervientemente seguir al Señor. La relación divino-humana, como la de Dios y Noé, no es una unión entre iguales, en el que cada socio del pacto depende del otro. Aunque nosotros estamos en el extremo receptor del pacto, Dios también se beneficia ya que a quienes Él ama recibirán la vida eterna, pues es una satisfacción inmensa para el Señor. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes también por enriquecer este estudio. Ahora regresemos al texto que habíamos leído antes de la pausa. Génesis, el capítulo 6, el verso 9. Hay tres cosas interesantes que vemos ahí. Y yo creo que la primera es que, pues, Noé era un hombre justo. ¿Qué significa eso? Pues, en ese tiempo, obviamente, estaban en una situación bastante precaria moralmente, vamos a decir así, en el mundo. Si Dios tuvo que tomar la decisión de hacer borrón y cuenta nueva, de destruir todo y volver a empezar, bueno, pienso que la justicia de Noé tenía que ver con que él reconocía su debilidad, y la sometía ante Dios para que entonces Dios fuera, vamos a decir, entre comillas, justo por él, que buscaba lo bueno, quería agradar al Señor. Por lo tanto, se convertía en justo, más no, no era perfecto. Solamente que yo pienso que él tenía esa humildad de decirle a Dios, no soy perfecto, pero transforma exactamente, usar la justicia de Dios en lugar de la suya propia. Otra cualidad que encontramos es que él era perfecto entre los hombres de su tiempo. ¿Qué es eso? Creo que aquí podríamos ver cuando tenemos algún examen o alguna prueba, y quizá dentro de los 40, 30 alumnos dicen, solamente uno sacó 10. Entonces, creo que esto a muchos de nosotros a veces nos impresiona de que alguien haya sido tan perfecto para tener todas las respuestas correctas. Entonces, yo creo que podemos hacer esa comparación. En ese momento de la historia, Dios hizo un examen y el único que sacó 10 fue Noé. Entonces, en estas áreas especiales espirituales y sociales, pues podríamos quizá compararlo con esto para entender aún más. Entonces, con esa misma, lo que venía hablando el profe, la justicia se transforma en cierto tipo de perfección entre los demás. Entonces, como que alcanzó la gracia ante los ojos de Dios por la justicia que Dios le había puesto y por su perfección. Pero, ¿cuál es el otro, la otra cualidad que encontramos ahí? Bueno, Noé dice que caminó con Dios. Creo que ninguna de estas cualidades hubieran sido tan significativas si Noé no hubiera puesto a Dios en primer lugar. Estaba con él. Así como Enoch también. O sea, no es que eran seres perfectos y no había mancha en ellos. Era una generación que estaba, había mucha maldad, pero pusieron a Dios en primer lugar y tanto la justicia, tanto la perfección dependía de Dios. Y es una lección para nosotros hoy. Aún en medio de la maldad que está pasando en este mundo, aún en medio de la oscuridad, aún en medio de las tentaciones, nosotros podemos ser contados justos por la perfección de Dios. No que nosotros lo podemos alcanzar nosotros mismos, sino que Dios es el que pone en nosotros a su santo espíritu para que caminemos con él y seamos transformados con él. Y también, pues, dentro de toda esa generación de maldad, no era el rescatable. Y que se rescataba. Y creo que aplicándolo a hoy, a donde estamos viviendo, al año que estamos viviendo, también podremos decir que capaz no somos los mejores, pero si tomamos a Dios, así como Noé lo hizo, podemos decir, bueno, Señor, y no hay como una excusa de decir, no, pues mira, este mundo está peor, está peor este tiempo que Noé. Creo que no hay como esa excusa para decir, ¿no? Sí, también es bueno resaltar que no es algo que Noé hizo con una acción, que él se levantaba todos los días y hacía todas las cosas correctas para entonces que la balanza de Dios se inclinara hacia él. O sea, no es algo que uno puede hacer. Y eso es importante para las personas también que nos están viendo, en que nosotros no podemos buscar la perfección por medio de acciones de nosotros. Nosotros tenemos que escudarnos en Cristo para que su perfección, él es nuestro filtro, él es el que se presenta ante Dios por nosotros. Y nosotros, nuestra perfección, igual que la de Noé, consiste en escondernos detrás de Dios, de Cristo, para que eso sea lo que se mida en la balanza y no nuestras acciones, porque es imposible, nosotros no pudiéramos llegar. Sí, no somos salvos por lo que hacemos, somos salvos porque aceptamos a Cristo. Sí, exactamente. Y el otro día yo estaba viendo aquí en la universidad, hacen un maestro de Biblia, no recuerdo en qué facultad hace, pero sí he visto las líneas de tiempo y varios patriarcas que nosotros conocemos que fueron buenos ante Dios también, que se escondieron y que vivían una vida buena en ese tiempo. También pasó que murieron antes del diluvio, pero estuvieron en el tiempo en que Noé estaba predicando y posiblemente lo ayudaron. Nosotros no sabemos, la Biblia no lo dice. Lo que sí es que también cosas por las que Dios sabe de haber escogido a Noé también tiene que ver con la voluntad que él tenía para trabajar, las habilidades que él pudiera tener. Porque ahorita estaban comentando de lo que podemos hacer en estos días hoy y no es que van a escoger a un Noé también para los eventos del fin. Todos podemos ser Noé de acuerdo a los talentos, a las habilidades que Dios nos ha dado, si nos escondemos detrás de él y hacemos lo que él nos pide que hagamos, seamos obedientes finalmente con lo del pacto. Muy bien. También en cuanto al pacto, hablando del pacto que establece Dios con Noé, en Génesis, el capítulo 6, el verso 18 dice, Más adelante nos explica cómo esta es la preservación de la humanidad, o sea, ese remanente que se mantiene allí para hacer el beneficio del resto de la humanidad. Pero hay algo que Noé debería hacer, que tenía que hacer, obedecer. Y el pacto que hace Dios con Noé establece una obediencia en el cual Noé construye el arca. No construye el arca por, pues, se me pegó a hacer algo grande y bonito. No, no, no. Es algo que Dios le había dicho. Mira, Noé, yo voy a hacer un pacto contigo, pero tú tienes que obedecer. Y es lo importante para nosotros, la obediencia. Ahora, hay una pregunta muy, pero muy, muy difícil. Es la pregunta para el experto, y quiero hacérsela. Según Génesis 6.6, 6.6 afirma que Dios estaba tan consternado por la maldad del mundo antediluviano que lamentó haber creado a la humanidad. ¿Qué significa que Dios se haya arrepentido? El arrepentimiento de Dios sugiere que es capaz de cometer errores. Después de la respuesta, después de la pregunta que hicimos y la respuesta del experto, regresaremos. Muchas gracias, amigos, por la pregunta. Debo decir que no es frecuente encontrar en la Biblia vislumbres de la vida interna de Dios. Aquí hay una de ellas. ¿Cómo traducen otras versiones de la Biblia en español esa frase de arrepentirse? Lo traducen de la siguiente manera. Le pesó. Le dolió. Se puso muy triste. Estas traducciones ya nos ayudan a vislumbrar de qué se trata ese arrepentimiento de Dios. Ahora, vayamos al texto original, a la palabra que se usa en este caso, que es Nachán. ¿Qué significa Nachán? No tiene que ver con una falta de previsión. Tampoco hay aquí un efecto de culpa o de pecado, porque Dios no hace eso, ninguna de esas cosas. La palabra se emplea solo para presentar la verdad de que Dios, en consonancia con su inmutabilidad, puede cambiar de posición respecto al hombre que cambia. ¿Qué quiere decir con esto? El hombre que cambia ya no muere. El hombre que cambia puede morir. Dios va a mirar la reacción del hombre y el hombre al pecador le podrá perdonar. Y al santo que peca, le puede condenar. Hay un texto interesante que está en 1 Samuel 15, 29, y dice lo siguiente. Además, el que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Esto nos da mucha luz de lo que realmente Jesús sentía. Y debo concluir con otro texto maravilloso. En Romanos capítulo 8, se dice que Dios se entristece, gime con gemidos indecibles. ¿Saben por qué? Porque Dios no está exento al pecado y a lo que eso ocurre en el ser humano. Necesitamos entender que Dios es un ser activo frente a lo terrible que es el pecado. Le damos muchas gracias al experto por contestar tan difícil pregunta. Regresando a la historia de Noé, encontramos que Dios hace algo. Él da una señal del cumplimiento de su pacto, de su parte. Háblanos un poco de eso. Lo interesante de este pacto, que tiene que ver con el arco iris, es como una promesa. Pero hay que recordar que antes hizo con Noé este pacto donde los dos acordaban algo. Y la cuestión del arco iris le dice a Noé que va a ser algo. Y Noé no tiene que hacer nada. Es simplemente una promesa de que ya no va a volver a destruir la tierra de esa forma. Y entonces este va a ser el recordatorio, ¿no? Es lo que yo les prometo y no es que tengas que hacer nada. Simplemente yo te doy esto, esta promesa. Así es. Y de manera especial ya no abarca solamente a Noé y a su familia. Entonces vemos que en Génesis capítulo 9, versículos del 12 al 17, nos menciona que es para todos. Menciona una oportunidad especial de que cuando parezca que va a llover y llegan las nubes, después aparece este pacto, este arco iris. Y esto puede ser en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar, sin importar como decía Bayaret, que nosotros tengamos que hacer algo. Entonces es ahí donde esa promesa se vuelve algo maravilloso y especial. Entonces aún nosotros mismos hoy en día podemos ver la evidencia que Dios cumplió su pacto. Así es. Sigue cumpliendo. Y sigue y seguirá cumpliendo. No es que ya lo abandonó. Él seguirá cumpliendo su parte. Y qué decir del remanente, ¿no? Que quedó ahí en ese tiempo. Dios, es curioso que el pacto no es que Dios bajó y le dijo a la humanidad, a ver, vénganse todos, vamos a, ya están, está muy mal aquí. ¿Qué hacemos? Hacemos un arca, le encargamos a Noé. No, es iniciativa de Dios. Y Dios tiene la solución porque Él es el que sabe. Él es el creador, Él es el que sabe. Él tiene la solución y nos quiere hacer partícipes bajo nuestra obediencia y nuestra fe. Pero no fue un pacto en el que los dos trajeron un contrato y se llegó a un acuerdo. Fue un pacto unilateral en el que Dios dice, va a pasar, pero tengo este salvoconducto, si tú lo quieres recibir, y también para el tiempo del fin. Dios tampoco nos está diciendo, bueno, cuando Él iba a morir por nosotros, dice, bueno, ¿saben qué? Pecaron tanto que, híjole, no sé cómo le vamos a hacer para que ustedes puedan ir al cielo conmigo. ¿Qué les parece si muero? No, Él dijo, ustedes no saben cómo solucionar este problema. Unilateralmente voy a hacer un pacto en el que tú vas a entrar por fe y por obediencia, no porque tú vas a contribuir con la planeación de esto. Ahora, lo maravilloso de este nuevo pacto es que el remanente que va a quedar, ahora sí, tiene la oportunidad, y esperamos que no sean ocho finalmente los de este remanente, ¿verdad? Cuando en la segunda venida de Cristo. Pero tenemos la oportunidad de decir a todos los que nos podamos encontrar, a ti que estás en tu casa también, que tú puedas compartir con todos, que el pacto de Dios se va a cumplir, y el remanente que obedezca a Dios y que le tenga fe en el pacto que Él prometió, pronto se va a encontrar con Él. Y van a ser salvos. Exactamente. Al igual como Noé fue salvo en el arca por su obediencia, nosotros por nuestra fe y obediencia en Dios, vamos a alcanzar la salvación. Yo tengo la certeza de que Dios va a cumplir su parte. Ahora nos toca a nosotros ser obedientes y también cumplir. Ahora, con todo eso dicho, ya con todo eso hablado, ¿qué lecciones aprendimos hoy nosotros? ¿Qué lecciones aprendimos que podemos compartir con otras personas? Bueno, yo me quedo con el desafío este que mencionaba el profe, el desafío de ser ese remanente y predicar, y ser como Noé, que predicó por 120 años, y dio un ejemplo a la gente que lo conoció en ese entonces, y a su familia también. Entonces, me quedo con ese desafío que me presenta esta lección de ser ese remanente y de testificar a otros. ¡Guau, guau! ¡Qué buena lección! ¿Arlette? De manera especial, me quedo con la promesa de que ahora la lluvia, para nosotros que somos creyentes, no lo vemos como algo que traerá maldición, sino algo que trae bendiciones. Entonces, nos recuerda a la misericordia. Creo que me quedo con esa promesa. ¿Profe? Yo me quedo con Génesis 6, 22, el versículo último del capítulo 6. Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Nosotros tenemos la oportunidad también de ser obedientes, y que Dios nos encuentre perfectos en este momento, porque no es nuestra perfección, no es nuestras acciones, sino que vamos a hacer todo conforme a lo que Dios nos pide que hagamos. Saben, yo me quedo con unas cuantas lecciones. Número uno, me quedo que Dios está al control. Aún con algo que nosotros podríamos ver como una desgracia, un diluvio, una inundación, Dios estaba al control. Número dos, Dios no abandona a su pueblo. Solo porque nosotros vemos que Dios está en el cielo, no quiere decir que Dios no interviene en las actividades cotidianas nuestras. Dios quería tener un remanente para que no solo Noé y su familia fuese salva, sino nosotros también. Porque si ahí se acaba la historia, nosotros nunca. ¿Qué sería de nosotros? Dios tiene tanto ese deseo de tener esa misericordia como para que todos sean salvos. Y también me quedo, como decían, me quedo con la bendición que tenemos de ser obedientes. Sin duda alguna, Dios quiere que nosotros obedezcamos, que cumplamos nuestra parte. A ti que estás en casa, yo te invito también a que cumplas tu parte. Dios te llama a obedecer. Es tiempo de hacer caso. Es un gusto, fue un gusto estar con ustedes. Que Dios les bendiga y que le guarde. Gracias. Gracias. Gracias.